Señores Obispos, queridos hermanos en el sacerdocio, autoridades todas presentes, y a vosotros hermanos y hermanas, todos hermanos en Cristo. Magnificat, Magnificat, es la palabra y la oración que hoy nace espontánea en nuestros corazones. Es la palabra que resume la vida del Cardenal Eduardo Francisco Pironio. Es la palabra que repide continuamente en su testamento espiritual como expresión de gratitud al Señor y a María, nuestra Madre. También hoy nosotros queremos agradecer a Dios el don de la vida del Cardenal Pironio a la Iglesia y a todos nosotros, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Siento el deber de agradecer profundamente al Santo Padre, Papa Francisco, el don de su beatificación hoy, aquí, a los pies de Nuestra Señora de Luján, corazón de la Argentina, donde él quiso ser enterrado. Gracias, Papa Francisco, por este don de quien fue hermano. Gracias, Papa Francisco, por este don de quien fue hermano, Padre y Maestro para todos nosotros. Su palabra, su vida y ejemplo, están siempre presentes en nuestros corazones. En una memoria redactada en 2008, el entonces Monseñor Bergoglio escribía, El Cardenal, que abría panorama de santidad desde su profunda humildad, abría horizontes, experimentabas que no cerraba nunca la puerta a ninguno, demostraba una gran paciencia. En esto reflejaba el amor de Dios por nosotros. Y más adelante continúa, recordar a Pironio, el amigo de Dios, significa hacer recuerdo del hombre, del sacerdote, del obispo, que marcó a la Iglesia de Jesucristo la senda de la amistad como medio para caminar seguros hacia Dios con nuestros hermanos. Hoy es un día de fiesta y de alegría para todos, obispos, sacerdotes, consagrados, laicos y jóvenes, para toda la Iglesia y para toda la Argentina. Es un día de fiesta también para mí y para todos los que conocieron al Cardenal Eduardo Francisco Pironio, hijo de esta tierra. En la Carta Apostólica que hemos leído, el Santo Padre describe al nuevo Beato como humilde pastor según el espíritu del Concilio Vaticano II, testigo de esperanza y paciencia evangélicas, defensor denodado de la causa de sus hermanos más pobres. Estas palabras resumen las vicisitudes humanas del Cardenal, que supo vivir siguiendo a Cristo en cualquier situación en la que se encontrara, comenzando cuando siendo ya joven sacerdote, prestó el servicio pastoral de la diócesis de Mercedes, hoy arquidiócesis de Mercedes Luján, como profesor de literatura, dogmática, cristología, teología sacramental, teología fundamental y filosofía. En este Santuario Mariano de Luján fue ordenado sacerdote el 5 de diciembre de 1943 y recibió la ordenación episcopal el 31 de mayo de 1964. Existe, pues, un vínculo indisoluble entre el nuevo Beato y María, Nuestra Señora de Luján, aquí venerada por los fieles de toda la Argentina, vínculo que se perpetúa aún después de su muerte y sella su amor a la Virgen, cuya presencia goza en el cielo. ¿Pero qué significa que el Cardenal Pironio sea declarado hoy Beato? Cuando un hombre o una mujer son declarados Beatos por la Iglesia, significa que han alcanzado la plenitud de la felicidad, de la alegría en la contemplación de Dios en la gloria del cielo. El cielo, en palabras de Jesús, es centrar en la alegría del Señor. La Iglesia confirma que la persona está en íntima comunión con Dios y lo hace después de un largo proceso en el que se examina su fama de santidad, sus virtudes heroicas, es decir, su vida ejemplar, sus escritos, e incluso la comprobación de un milagro atribuido a su intercesión, estudiado por un grupo de médicos especialistas, con una investigación muy seria. El domingo 28 de septiembre de 1975, antes de partir hacia Roma para hacerse cargo de sus nuevas tareas, como por prefecto de la Congregación para Religiosos e Institutos Seculares, el Beato improvisó una oración, en la que expresó su obediencia al Padre, aunque le costara sacrificio y renuncia, y se comendó a él para la nueva vida que le esperaba en la curia romana. Escuchemos sus palabras. Señor, yo quiero dejar en tu corazón anotado mi propio anotamiento, mi propia cruz, lo que me cuesta partir, lo que me cuesta ser tu voluntad. Una vez te dije que sí, cuando me llamaste para ser sacerdote. Era muy joven y te dije que sí. No tenía, tal vez, conciencia de lo que significaba ese sí. Tampoco María, la madre de Jesús, cuando dio su consentimiento para ser madre, lo comprendió cuando llegó a la cruz. Entonces recordó, cuando muy joven, fue ordenado sacerdote en esta basílica de Nuestra Señora de Luján. También dije que sí, y salí alegre a anunciar la buena noticia, a proclamar a los hombres, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Señor, gracias por haberme acompañado siempre, por haberme hecho sentir tres cosas muy claras, que Dios es mi Padre y me ama, que es necesario vivir la fecundidad de la cruz para ser semilla, y que María, nuestra madre, está siempre a mi lado. Tres cosas muy claras, el Padre, la cruz y María. Después añade unas palabras de despedida de sus amigos, sus feligreses argentinos. Concluye, Señor, yo tengo que partir, y ellos se quedan, pero nos vamos todos juntos, tomados de la mano, vamos hacia la Pascua, hacia el encuentro definitivo. Ahora, Él está viviendo esta Pascua, Él está en la plena unión con la Santísima Trinidad, y por eso, está aquí entre nosotros, en la comunión de los santos, no nos deja solos, sino que está cerca de nosotros, para caminar junto a su pueblo, a su gente, a su nación. Al comenzar su ministerio en Roma, en 1975, escribe en su diario, 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada. Hoy comienza oficialmente mi vida y mi ministerio en Roma, junto al Santo Padre. Acabo de celebrar con Él la misa en San Pedro, una misión muy honda, muy de fe, aunque poco sensible. Necesito estar a solas y orar más. Fueron dos horas de larga y silenciosa contemplación, del misterio de la Iglesia en María. El Papa me ha llamado a trabajar a su lado. No sé nada, ni puedo nada, pero me entrego como María. Sí, soy el servidor del Señor, que se haga en mí, según tu palabra. Hace dos días que llegué a Roma. Me cuesta mucho acostumbrarme. Todos me reciben con cariño, sobre todo, todos me esperan con esperanza. Creen que voy a cambiar el mundo y la Iglesia. Me creen sabio y santo, equilibrado y abierto, simple y pobre. Qué equivocados están todos. Pero quiero serlo Señor, quiero serlo María. Yo confío en ti. Me pongo filialmente en tus manos. Quiero ser fiel y vivir la Iglesia, amar a Cristo y servir al hombre. Cómo me costó dejar la diócesis, el Célano, la familia y la patria, los amigos y parientes. Ahora estoy solo en la ruta, pero el Señor está conmigo. ¡Qué confianza! El nuevo Beato fue llamado a seguir a Cristo para ser después un celoso ministro de la Iglesia y manifestar a todos las gloriosas riquezas de su misterio salvífico. Su inmenso amor a Cristo se transformó en amor a los hermanos para que ellos a su vez pudieran experimentar las riquezas del corazón divino. Quería que todos tuvieran acceso a los beneficios de la redención y por eso se hizo todo a todos para velar por ellos en la causa de Cristo. Y el anuncio de Cristo Salvador lo hizo con absoluta fidelidad a la cruz y al mismo tiempo con ejemplar alegría evangélica en las dificultades como cuando tuvo que dejar a su país. La característica del Cardenal es que a lo largo de su vida supo afrontar las pruebas y las dificultades con serenidad, con una sonrisa en la cara. Como su secretario particular en Roma durante muchos años experimenté verdaderamente su paz interior y su profunda amistad con Dios y su espíritu de santidad. Es un hecho que han experimentado todos los que lo han encontrado y conocido. Por otro lado, la alegría en las pruebas y en los sufrimientos es una característica de los santos. Al fin y al cabo, las bienaventuranzas no son más que un himno a la alegría. Hay muchas virtudes como la fe, la esperanza, la caridad. Que nuestro Beato vivió con heroísmo. Pero estos hábitos virtuosos los interpretó a la luz de las bienaventuranzas, de la macedumbre, la misericordia y la pureza de corazón. Los testimonios son concordes todos en este aspecto. Fue un ejemplo vivo de fidelidad al Evangelio, a la Iglesia y al Magisterio del Papa. Huyendo de todo personalismo, comunicaba la verdad del Evangelio y la integridad de la tradición. Su vida espiritual se nutrió de la piedad eucarística, de gran devoción mariana y de la veneración a los santos. Fue misionero con la palabra y con el ejemplo. Fue un proclamador del Evangelio con todo su ser. Es más, hizo de la misión su objetivo diario. En 1984 fue nombrado presidente del Consejo Pontificio para los Laicos. Su acción se desarrolló en torno a tres prioridades. Formación, comunión y participación en profunda sintonía por San Juan Pablo II. Su actividad pastoral y apostólica se manifestó sobre todo en la organización y promoción de los laicos y en particular de los jóvenes y de las jornadas mundiales de la juventud. Escribí en enero de 1995 durante el desarrollo de la décima jornada mundial de la juventud a Manila en las Filipinas presidida por San Juan Pablo II. Hoy se trata de elegir de elegir de nuevo al Señor y comprometernos a servirlo como misioneros en el corazón de la sociedad. Como el Padre me envió yo también los envío. Acogemos a Cristo la piedra angular en su palabra en su Eucaristía y nos disponemos a formar como iglesia la comunidad de los nuevos peregrinos que quieren anunciar la buena nueva de Jesús en el corazón de la sociedad y construir con todos los hombres de buena voluntad la nueva civilización del amor. Caminamos con María la Madre de Jesús Hay una virtud que el Cardenal vivió en forma extraordinaria considerándola un instrumento indispensable de santidad y apostolado la humildad como imitación e identificación con Cristo manso y humilde de corazón de hecho había interiorizado la actitud del Señor Jesús que no vino a ser servido sino a servir también para él como para San Agustín la humildad era el hogar de la caridad no era una humildad dura ostentosa y desesperada sino amorosa y gozosa para él la humildad era la llave que abría la puerta de la santidad mientras que el orgullo era el gran obstáculo para ver y amar a Dios expresó su pensamiento durante una conferencia a los sacerdotes cuando afirmó tener constantemente esta experiencia del amor de Dios tenerla en los momentos de oración y adoración y en los momentos de generosa donación a los demás y de alegría compartida con nuestros hermanos sacerdotes el día en que perdemos esta experiencia y esa conciencia de que Dios es amor y por eso nos ha elegido y nos ha enviado la vida se nos mueve sombría nos cansamos y desalentamos nos aburrimos y entristecemos perdemos la alegría de ser sacerdotes de celebrar cotidianamente la Eucaristía y de interiorizar la palabra del Señor dejando que la semilla germine en nuestra tierra buena perdemos el gozo de la disponibilidad y del servicio cuando hablaba de su vida sacerdotal sentía la alegría de ser sacerdote y añadía que su vida estuvo marcado por tres grandes amores y tres grandes presencias el amor y la presencia del Padre el amor y la presencia de María Nuestra Señora el amor y la presencia de la Cruz y cuando hablaba de la Virgen era porque había experimentado su presencia en su vida el Rosario subrayaba aparentemente monótono dice mucho es la profundidad de los misterios de la salvación a través de los misterios del Hijo contemplados desde el corazón de María así cuando hablaba de la Cruz no hablaba por teoría sino por experiencia porque el Señor la había regalado sobreabotantemente más de lo que humanamente lo hubiese deseado cuando era joven sacerdote le gustaba mucho repetir en el Stabat Mater aquella expresión aquella estrofa y el Señor le había tomado en serio la palabra por eso no estaba arrepentido y le decía al Señor gracias por la Cruz de cada día la fecundidad la alegría la esperanza añadía nacen verdaderamente de la Cruz Pascual nacen necesariamente del corazón de la Cruz Pascual permítame recordar un episodio dos meses antes de su muerte cuando la enfermedad y los dolores se incrementaron fuertemente me llamó aparte y me dijo Fernando no permitas que use morfina conmigo quiero ser consciente de la Cruz del Señor hasta el último respiro para ofrecerla por la Iglesia el 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 cardenal estaba convencido que una actitud fuertemente contemplativa es absolutamente necesaria para toda la Iglesia en un momento en que toda la Iglesia cobra conciencia de su misión profética no puede haber una verdadera profecía subrayada no puede haber una verdadera evangelización y es la urgencia de la Iglesia de hoy si no es desde el interior de la contemplación la contemplación abre la santidad abre la comunión con Dios a su corazón misericordioso esta es la entrega que hoy nos hace el Beato Eduardo Francisco Pironio nos invita a ser santidad amable misericordiosa y humilde la Iglesia y el mundo necesitan de la santidad para contrarrestar la contaminación de las malas prácticas los santos nos invitan a introducir en el seno de la Iglesia y de la sociedad el aire puro de la gracia de Dios el Santo Padre Francisco dijo que hay santidad en América se ha sembrado y se sembrará mucha santidad el Beato es expresión de esta santidad que brota del corazón del continente americano que es fiel al Evangelio por eso la vitificación del Cardenal Pironio es una buena noticia es una fiesta de alegría y de fraternidad es un don del Espíritu Santo para la Iglesia y para la noble nación argentina concluyo con la invocación del nuevo Beato te elevo mi oración Señor por mediación de María Santista tu madre y madre nuestra madre de Cristo sacerdote y de los sacerdotes María la humilde esclava del Señor la Virgen pobre contemplativa y disponible la madre de la Iglesia y madre mía la Virgen del Fiat y del Magnífico la Virgen causa de nuestra alegría y madre de la Santa Esperanza tú oh María en cuyo santuario de Luján en Argentina fui ordenado sacerdote y obispo ayúdame a vivir con fidelidad la alegría de mi sacerdocio y a cantar contigo mi magnífico sacerdotal beato Eduardo Francisco Pironio ruega por nosotros y a nosotros